Y a buen paso marcha la peatonalización del centro de Palmira, sector de la ciudad que una vez finalizado será uno de los más grandes de su tipo en todo el país. En el tradicional parque Bolívar de Palmira ya se están habilitando parcialmente los dos carriles que podrán utilizar tanto los carros como las motos. Los otros dos carriles serán exclusivos para los peatones y que desembocarán a la calle 30 que se está transformando en un paseo urbano. Son siete cuadras, el entorno del parque se transformó completamente, no al interior como mucha gente pensaba. Estas obras que empezaron en octubre anterior ya tienen sus cronogramas de finalización definidos. Estamos a un mes y una semana de terminar lo que es contractualmente la obra. Sus habitantes tras la paciencia con las obras hoy evidencia su satisfacción con la transformación del centro de la ciudad. Muy bueno, ya podemos caminar tranquilo y más amplio. Otros tienen inquietudes sobre el tema de la movilidad. Para mí hay unos errores para el futuro. Los señores motociclistas no van a respetar esa bahía allí, entonces se van a atravesar. El objetivo es que con esta peatonalización también se transforme la calidad de vida de los habitantes de esta ciudad.